Muy buenas noches, porque hoy hacemos, los recibo en el nido de la garza de noche, porque la entrevistada de hoy trabaja sin parar, trabaja todo el día y además ella da cátedra de cómo ser reportero. Es una mujer que conozco hace muchos años, la conozco muy bien, es más, ustedes la conocen muy bien, la ven todos los días, todo el día, en la tele, les voy a ir dando pistas. Es una reportera excepcional, excepcional, y a mí me tocó contratarla cuando llegó a trabajar, y ahí va la segunda pista, a TV Azteca, en el área de espectáculos. Y es alguien que ustedes, con quien ustedes están muy familiarizados, bueno, ella lo mismo está en una entrevista seria, que en un chacaleo, que haciendo un reportaje, que haciéndose cargo de lo, de las mascotas, de los animales, es activista en favor de los animales. Mónica Castañeda. Mira, mi garza. Mira, yo feliz, un nido que conozco desde hace tiempo, ¿verdad? Oye, en realidad has conocido varios nidos. He conocido varios nidos. Este nido, y conocí también una, iba a decir caballeriza, pero no. Caballeriza. No, la ganadería. La ganadería. Tenías una cocina con vacas. Ay, ¿te acuerdas? Que tenía una cocina de vacas en la condesa. Ese fue la primera casa que conociste. Sí. Fíjate que hoy le estaba platicando al equipo, que yo te contraté. Sí, claro. Cuando tú llegaste, Mónica Castañeda, y yo estaba haciendo un casting en aquella ocasión, para reporteros, para el programa, estaba yo embarazada, para el programa en medio del espectáculo, que producía Pati Chapoy. Y entonces, me hacían falta reporteros, y entonces, pues, empiezan a caer los currículums, y de repente me cae uno que me pareció interesante, pero era de una reportera que venía del Canal 11, de cubrir la PGR, o sea, la nota roja, en la noche. Y yo dije, esto es lo que necesitamos. Y entonces, llegaste. ¿Tú te acuerdas de aquella tarde? Claro que me acuerdo. Me acuerdo perfectamente, porque además, yo me había, primero había hecho una entrevista, porque estaba Ciudad Desnuda. Sí, claro. Estaba Ciudad Desnuda, entonces, a quien yo. Con Rocio Sánchez Azuara y Eduardo Blancas. Sí, claro, cómo no. Fíjate que yo conocía a Raúl Sánchez Carrillo, conozco a Raúl Sánchez Carrillo, y lo conocía de la PGR. Mi Raúl me enseñó muchas cosas de, en el sentido de que yo lo veía, él nunca me dijo nada, pero es un reportero de la usanza, bueno. Sí. Y de muchos años. Total que cuando yo me quedo sin trabajo, dije, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Entonces, empecé a buscar trabajo, empecé a buscar trabajo, y dije, le voy a hablar a Raúl Sánchez Carrillo, y entonces Raúl me recibe en el área de noticias, que él trabajaba en Azteca Noticias, y me dice, ve con el productor de Ciudad Desnuda, porque están buscando reporteros. Me acuerdo que además era un sueldo así, guau. Comparado a lo que tú ganabas en el once. Sí, yo había comprado mi primer coche, ¿no? Porque estaba recién salida de la universidad, entonces a mí me daba mucha pena que yo me embarqué en esa cuestión y decirles a mis papás, me quedé sin trabajo, pues ahora ayúdenme a pagar el coche, ¿no? Entonces cuando me dijeron, mi Garza, me acuerdo, ¿vas a ganar 8 mil pesos mensuales hace 20 años? Sí, claro. En general. Entonces, sí, pero vas a reporterar en la noche, y no sé qué, y yo, ah, de las cosas de sangre, y yo decía, voy a ver sangre, no, no voy a poder, no voy a poder, pero dije, bueno, ya estando aquí adentro, ya ver, ¿qué hago? Entonces le dije, pues sí, este, me avisa usted, y saliendo me encuentro a Memo Wilkins, que estudió en la WIC. Sí, contigo. Y entonces me dice, ¿qué haces aquí? Le platico que me quedé sin trabajo, llevaba yo un currículum, me dice, dámelo, y él fue el que te lo dio. Sí, así es. Y me hablaste. Él me lo trajo, y me dijo, ay, es una chava que estudia conmigo en la universidad, y entonces, pues de repente llega esta flaquita güerita, en aquel momento en el que se construía un área de espectáculos con muchísimo trabajo, porque lo primero que tenían que hacer los reporteros en aquella época era ser muy aguerridos, porque cerraban todas las puertas. Todas. No nos aceptaban en ningún lado, este, no, nada, o sea, era una competencia que llegó como caballo de Troya, literal, que no se esperaban en ese momento en Televisa, y además eran unos reporteros, todos ustedes súper, súper aguerridos. ¿Cómo te acuerdas tú que haya sido el cambio para ti de la fuente que tú cubrías en el Canal 11, además que era un canal más cultural, donde tenía uno que estar informadísimo de todo para poder pertenecer a el glamour de los espectáculos y con la señora Patty Chapoy, ¿no? Fíjate que a mí de entrada me impuso mucho conocer a Patty, ¿no? Porque claro que siempre ha sido este referente en el periodismo de espectáculos o no, pero del periodismo. Y luego, cuando yo oía a mis compañeros que hablaban de los artistas, pues yo conocía a Luis Miguel y conocía a grandes figuras, pero a lo que voy es que no era mi fuente, pero yo dije, pues yo aquí aprendo, ¿no? Pues ser reportera en cualquier lado, tú sabes que las bases son las mismas, lo único que cambia es la fuente. Entonces, me acuerdo que en ese entonces Fernie Luna, un camarógrafo adorado y adorable, me ayudaba muchísimo en los eventos porque yo llegaba a las alfombras rojas y entonces de pronto me decía... ¿No sabías quién era quién? A veces no sabía, entonces me decía, ahí viene no sé quién y yo, ok, sí, buenas noches, no sé qué, y cuando yo veía no sabía el nombre, yo, su nombre por favor para el registro del video, que es algo que aprendía en Canal 11. Sí. Entonces, todos me daban el nombre y cuando yo calificaba, aunque no me lo supiera, pues lo tenía registrado. Y de ahí, pues me iba sobre las básicas, ¿no? Y si iba a la película, ¿qué opina de la cinta? Y luego entonces, conforme lo que me iban diciendo, ya me iba acomodando. Y uno de mis primeros eventos, nunca lo voy a olvidar, fue Alfa Dance, invitado Caló, con Enrique Aguilera y con... se me olvida el nombre de ella. Luisa Carrandi. Luisa Carrandi. Luisa Carrandi, claro, que es una voz emblemática en la radio también. Hay que traer a Luisa Carrandi. Oye, dime una cosa, ¿te gustó desde el primer momento? Dudaste que estuvieras en el lugar correcto. Dudé, dudé muchas veces y siempre te lo he platicado y seré honesta. Dije, yo ya estando aquí pago los primeros meses de mi coche y entonces ya luego me cambio a noticias a Fuerza Informativa Azteca y pues ya, tan, tan. Y lo que sí hacía, era empezar a comprar todas las revistas y consultar todo lo que había en ese, en ese entonces monía el internet. Tú sabes que era una herramienta que apenas empezaba. Bueno, apenas llegábamos a tener estos, estas. Sí, el viper. No, el viper. Entonces, de entrada, me acuerdo que mi jefe me traía, mi jefe anterior me traía marcando el paso. Entonces, yo estaba acostumbrada. Así daba tres pasos, le avisaba a mi jefe. Entonces, como a mí al principio no, pues era el viper, pero no me habían dado. Entonces, yo compraba mis tarjetas del teléfono público y le hablaba a la garza. Estoy saliendo del evento tal, 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 tal. Me dijo esto, 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 esto. Voy al evento tal, tal, tal. Y colgaba. Y salía del otro evento y le dije, estoy saliendo del evento tal, tal, tal. Es cierto. Porque yo no estaba acostumbrada al que alguien me dijera que no. Porque si yo regresaba con mi jefe y le decía, es que el diputado me dijo que no, pues me regañaban. Entonces, yo decía, me va a regañar. Entonces, pues yo hacía lo mismo. Nada más que cambiaba las preguntas. Y además era muy simpática porque Mónica le decían que no y le decían, no, tú no puedes entrar porque tu cámara no puede entrar. Y entonces Mónica, así, tal cual, luego de haber cubierto por durante no sé cuánto tiempo la PGR, el Ministerio Público, le leía sus derechos, los derechos de ella como reportera. Le decía lo que el código penal, a lo que se podía enfrentar en el código penal. Y entonces, de repente, uno veía, ahora sí que el pietaje de lo que traía Mónica de material. Y decías, órale, lo cual hacía una cobertura siempre como muy, muy, muy divertida. Y tardaste muy poquito tiempo en aprender historias y nombres de todo el mundo. Y sabes que me acuerdo mucho que le hablaba y le decía, es que yo entrevisté a tal, creo que vas a tener que ir con, no voy a decir nombres, a presidencia, porque creo que me pasé en la hacienda de los Morales, en la cobertura del teletón de Televisa y me dijeron que no podía entrar. Y entonces yo entré por el estacionamiento y me metí hasta la conferencia de prensa y se enojaron y me sacaron. Y yo les dije que no me podían sacar. Entonces, como yo sabía que podía generar algún problema, entonces todo eso se lo avisaba a Mónica y Mónica corría al piso correcto de presidencia. Avisar. Avisar. Y así empezamos la nota, ¿no? Qué simpático, qué épocas aquellas. Pero a mí lo que me llamaba muchísimo la atención, y siempre me ha llamado mucho eso la atención, y me sigo preguntando, ¿hasta cuándo vas a privilegiar una vida personal sobre tu trabajo? Mónica Castañeda era alguien que había dos cosas de las que estaba siempre muy pendiente. Primero, de su trabajo, de cumplir, además de lo apasionada que eres, porque te apasiona tu trabajo. Me apasiona, sí. Y tu mamá y tu abuelo, que luego tu abuelo murió, pero te hacías, pues prácticamente te has hecho cargo de tu casa. Sí, y la verdad es que... Cuéntame, ¿cuál es esa historia? O sea, ¿en qué momento tú te tuviste que empezar a hacer cargo? Mis papás son divorciados, entonces... ¿Qué edad tenías cuando se divorciaron? Tres años, casi cuatro. O sea, creciste con tus papás. Sí, crecí con la historia de la casa separada. ¿Y tu relación con tu papá? Es buena, o sea, es respetuosa. Mi papá es un hombre muy correcto, es un hombre muy católico, muy creyente, es un hombre muy respetuoso. Pero eso no es una relación cercana. No, pero sí somos cercanos, o sea, platicamos, pero mi papá para mí siempre es el hombre que tiene una frase que yo repito mucho, en esta vida todos tenemos obligaciones, responsabilidades, luego entonces derechos, ¿no? Entonces mi papá es un hombre que me ha enseñado a dar, pero también recibir, y es un hombre con el que yo tengo una relación cercana, sí, muy formal, le hablo de mi trabajo, hablamos de sus cosas, es un hombre que ya está jubilado, y siempre ha sido mi relación porque yo viví con mi mamá, bueno, ¿no? Siempre. Entonces mi responsabilidad principal es con mi papá, con mi mamá, perdón, mi papá tiene hijos mayores, yo tengo medios hermanos. Y tu mamá era su segundo matrimonio. Su segundo matrimonio, entonces, pues de pronto pienso... ¿Tienes relación con sus hermanos mayores? Sí, claro, entonces de pronto pienso que mi papá está con esa cobija, ¿no? O sea, claro que me hago responsable cuando mi papá me necesita, cuando, por ejemplo, hace poco tuvo COVID y les llevaba fruta, estoy ahí, ¿no? Pero mi mamá, cuando empieza esta parte de que empieza a ser una mujer madura, una mujer que de pronto se queda sin trabajo y de pronto... Que se ve en una situación vulnerable. Sí, y de pronto ya nadie le da trabajo por ser un adulto, no era un adulto mayor, era una mujer de 50 y tantos años o de 60 años. Entonces yo le decía, no te preocupes, no pasa nada. Pero cuando tú empiezas a decir no te preocupes, la verdad es que sí te preocupas, ¿no? Porque no sabes cómo vas a enfrentar ahora tú esa responsabilidad. Y la verdad es que en el caso de la familia materna, siempre mi abuelo siempre estuvo ahí, mis tíos siempre han estado ahí y entonces mi relación con mi abuelo siempre fue muy cercana. O sea, para mí mi abuelo significa muchísimas cosas. Es un hombre que me dio esta responsabilidad del trabajo porque mi abuelo trabajó hasta los 100 años. Entonces mi abuelo... ¿Hasta los 100 años literal? Literal, o sea, mi abuelo del colegio de la Luis Enrique Herro, del Politécnico, donde trabajaba, se puso malo, lo llevaron al Hospital Español y ya de ahí no salió, pero tenía 100 años, o sea, literal, de la escuela al hospital. Y entonces mi abuelo decía, mientras yo el sol salga y yo tenga fuerza y ánimo y ganas de ver a mis alumnos, yo voy a ir. Entonces, para mí a veces los días son complicados como para todos y siempre me acuerdo lo que mi abuelo decía. Y no me pasa nada con hacerme cargo de mi mamá, al contrario, creo que es algo de lo mucho que yo puedo regresarle a mis papás de lo que ellos han hecho por mí. Claro. Además, pues aquí hay un tema del que siempre hablamos poco, bueno, más bien nunca hablamos. Yo no sabía que tenías hermanos mayores o unos hermanos del lado de tu papá. La verdad, me estoy enterando, igual que todos ustedes. Lo que yo sí sabía es que tenías una hermana que murió a los 14 años. Sí, 16. Yo tenía 14. Sí. Mi hermana mayor muere después de... Es mayor que tú. Mayor que yo, sí. Sí, muere pues cuando nosotras empezamos a tener una... Siempre nos llevamos bien, pero empezamos a tener una relación de complicidad de adolescentes. Y mi hermana empieza a tener un padecimiento relacionado con el cuerpo, con hinchazón en el cuerpo y cosas extrañas en abril y fallece en mayo. O sea, un mes. Un mes. Entonces, fue evidentemente muy sorpresivo para toda la familia. Y trastocó la vida de todos, me imagino. Claro. Y sobre todo en un punto, Moni, donde creo que mis papás, en el punto de empezar a cuidarme a mí, porque mi hermana empezó a tener cambios físicos muy drásticos. Entonces... En ese poco tiempo. En ese poco tiempo. Entonces, para mis papás, era muy duro que yo viera a mi hermana de esa forma. Entonces, mis visitas a mi hermana empezaron a ser cada ocho días, porque yo seguía estudiando, mi tía se hizo cargo de llevarme a la escuela y demás, y mis primos. Y yo veía a mi hermana sábados y domingos. Entonces... ¿Y te dabas cuenta de estos cambios y cómo lo vivías? Sí, claro. O sea, ¿cómo recibías esta nueva imagen que comenzaba a darte la condición de tu hermana? No entendía, ¿no? Sabía que algo estaba sucediendo muy rápido. O sea, no te sentaron y te dijeron, a ver, tu hermana tiene un padecimiento que se llama así. Lo que pasa es que en ese momento el lupus era una enfermedad que no se diagnosticaba tan fácilmente. Ah, tenía lupus. Lupus, sí. Entonces, en un principio mi hermana empieza a tener problemas en riñones, y por eso decían que había una insuficiencia renal, le hacen una diálisis, entonces de entrada a ver los aparatos y demás. Y pues su cuerpo seguía hinchándose, y su cuerpo empezó a moratarse, ¿no? Entonces, yo entraba, y aunque mis papás me decían, o yo escuchaba que la estaban atendiendo y que estaban buscando qué sucedía, pues yo sentía que tenía la responsabilidad con ella de no hablar de la enfermedad, ¿no? Si no estudiábamos en la misma escuela, entonces mandaba las cartas que le mandaban sus compañeras, los saludos que tenía de los profesores. Entonces, ella, nos teníamos una relación, tú sabes que soy una persona, bueno, mi hermana también era una persona muy irónica y de humor negro, entonces ella me decía infeliz y yo le decía desgraciada, ¿no? Entonces, cuando llegaba era ese lenguaje de infeliz y desgraciada, pero con un toque que yo ya no sabía si decirle así a mi hermana era correcto, porque la veía yo, pues la veía mal. O sea, para mí, el día en que a mí me dan la noticia, ya no me, a mí me dijeron, vamos a ver a Pili, se llamaba María del Pilar, y cuando yo me doy cuenta que ya no íbamos hacia el hospital, sino a casa de mis abuelos, le pregunté a mi prima, le dije, ¿por qué vamos a casa de la profa? Porque era el profe por ser profesor y la profa. Entonces, me dijo, ¿por qué allá está tu mamá? Y le dije, ok, cuando yo llegué y vi bajar a una de mis tías, dije, esto no está bien. Y, ¿sabes? Y me acuerdo la sensación del hormigueo de las manos, ¿sabes? El hormigueo de las manos de sentir que ya algo no estaba bien. Y ahí fue cuando mi tía y mi prima me dan la noticia y yo dije, quiero ver a mi mamá. Y claro que... ¿Quedan la noticia que había muerto tu hermano? Sí. Ahí me dicen, Pili murió. Y yo dije, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Porque yo la había dejado de ver una semana antes. Y para mí, de entrada, la primera lección cuando se va mi hermana es esta parte que de pronto no le decimos te quiero a la gente que queremos. Porque yo, independientemente que era una niña o una adolescente, estaba segura que la iba a ver a la siguiente semana. Y entonces nunca le dije te quiero. O sea, yo me iba y le decía, ¿quieres que te traiga dulces? O sea, a veces le llevaba dulces de contrabando sin que mis papás supieran, sin que nadie supiera, y se los metía bajo de la almohada. Había veces que ella reaccionaba, había veces que no. Y lo que yo me recuerdo, le he preguntado si quería que le llevara un dulce. Y me dijo que no. Y pues me salí, le dejé las cartas que le habían dado. Y yo lo único que sentí fue, me fui a una escalera del hospital y antes de bajar para que mis papás no me vieran, porque yo la verdad, Moni, ahí la vi muy mal. Y yo no quería preocupar a mi mamá, ni preocupar a toda la gente de mi familia que estaba esperando, porque yo sabía que ellos estaban intentando ser una red de contención, ¿sabes? O sea, yo hacía esto y los demás decían, ¿qué quieres? Pero yo entendía que ellos lo hacían para ayudarme a mí. Y en ningún momento lo digo con, ¿sabes? Sino porque yo me daba cuenta de que todo el mundo estaba pendiente porque sabían que para mí era como algo que no terminaba de entender. Y entonces me quedé en la escalera un tiempo y lloré. Lloré mucho porque no sabía qué hacer. No sabía si regresarme y decirle algo, pero yo ya estaba llorando. Yo sabía que yo no podía dejar que ella me viera llorando porque ella iba a saber que ella no se veía bien. Entonces no me despedí nunca. Y eso para mí es doloroso. Para mí es doloroso aunque yo le haya demostrado las cosas. Esa es la gran lección que ahora cuando yo quiero a alguien siempre se lo digo. Aunque no se lo diga a diario, a ti te lo digo. ¿Diario? Este, se lo digo a mucha gente. Porque yo no quiero que me vuelva a pasar y que me vuelva yo a sentir que no le dije a esa persona, no solo que la quiero, sino lo que esa persona significa en mi vida. Y lo que yo le tengo que agradecer a esa persona. Y lo he ido aprendiendo con el tiempo y hay veces que te da pena decirle a los otros. A mí alguien algún día me dijo, eres una persona que me abraza y siento que me abraza mucho y no sé qué hacer. Y yo, ok, no hagas nada. No, pues yo abrazo así porque a mí no me importa lo que le pase al otro, sino lo que me pasa a mí con respecto al otro. No has, a través de la terapia, a través de trabajado, esta despedida de tu hermana. Sí, claro. Sí, lo he hecho de muchas maneras y hay muchos momentos en donde yo llego a mi casa y hablo con ella, ¿no? O sea, le digo, fíjate que hoy pasó esto o buenas noches. No es algo que haga diario, ¿no? O sea, yo soy una persona católica porque me educaron mis padres, pero también soy una persona que a través de ti, a través de Iyar y a través de la señora Chapoy, de muchas personas a mi alrededor, también he tenido contacto con otro tipo de situaciones que me generan otras emociones. Y entonces yo guardo todo eso y un día puedo rezar un rosario o un día puedo meditar hacia ella o un día puedo hablar con ella. Puedo hacer todo este tipo de cosas. Y sobre todo, mi garza, creo que yo aprovecho esta lección. Y te voy a decir algo, además en esa época yo no entendía y veía yo tan mal a mi mamá, devastada y sin levantarse literalmente de la cama, que creo que el proceso más complejo es irte reponiendo porque no solo es este proceso cuando alguien muere y estás en el funeral y tú lo sabes muy bien y la gente se te acerca y es como algo que vas recordando. Pero este tiempo de ver a mi mamá, confrontar la situación, deshacerse de las cosas de mi hermana, que debo decirte algo, al día de hoy mi mamá todavía tenía cosas de mi hermana. Cosas me refiero a cartas, me refiero a cosas y que se ha ido desprendiendo no porque no le importen, sino porque yo siento que me las ha heredado a mí, ¿sabes? O sea, el otro día llegué y me tenía un paquete de cartas que mi hermana y yo le hicimos del 10 de mayo y cositas. Entonces, yo lo primero que hice cuando mi hermana muere, yo hablé con mi maestro de biología y le dije, quiero entender qué es el lupus. En ese entonces, la única información que había eran las bibliotecas y las enciclopedias. Y mi maestro de biología dedicó una tarde después de mis clases en la escuela a explicarme qué era el lupus, porque yo quería entender qué había pasado con mi hermana, porque yo no podía entender y es lo típico de, dices, Dios mío, ¿por qué te la llevaste? O sea, ¿por qué? Porque nadie entiende, porque ves a tus papás devastados, porque ves a tu familia rota, porque tú te sientes roto, pero te quieres hacer el fuerte. Y fue un proceso muy complejo. Entonces, yo no te puedo decir que ya me haya despedido, porque yo no me quiero despedir de ella. ¿Sabes? Yo es alguien a quien extraño profundamente. Porque tengo muchas amigas, tú entre ellas, que me han visto llorar, que me han visto reír, pero a veces, ¿sabes? Me encantaría tener ese, esa retroalimentación de mi sangre, de mi hermana. Y pues no está. Y lo he encontrado en ti, en mi amiga Violeta, en Romina, en Iyari, en mucha gente. Que siempre le voy a agradecer que está ahí para mí. Siempre. Porque de eso no me puedo quejar. Dios, la vida me quitó una hermana. Pero la vida me ha dado muchos fragmentos de muchas hermanas. Y yo te lo quiero decir a ti. Porque tú eres una mujer que yo admiro profundamente en muchos sentidos. Pero eso es una mujer que yo sé que si levanto el teléfono, está ahí para mí. Que me divierto mucho contigo, que somos irónicas, que tenemos muchas cosas en común. Pero tú eres una gran consejera. Y tú me has ayudado en muchos momentos de mi vida y te lo agradezco profundamente. Y todo el mundo me dice, mucha gente que me conoce. No, y te lo digo en serio. Nunca voy a olvidar muchos de tus consejos. Y nunca voy a olvidar los momentos en los que yo te he pedido consejos. Y en los momentos que no te los he pedido. Y que me ha agarrado igual que Anita Lomeli. A ver, y te me pones en orden. Y si no haces esto y esto. Y mi mamá sabe tanto de esta relación que yo tengo contigo y con Anita Lomeli. Que mi mamá muchas veces me dice, le voy a decir a la gana. Eso, eso es lo que tiene que hacer. Agarrar el teléfono y llamarme. Entonces, a mí me da mucha risa. Porque de pronto digo, sí, yo no tengo físicamente a mi hermana quien extraño. Y puedo hablar con ella en la forma que yo encuentro. Y no me voy a despedir de ella. Porque para mí ella está. Pero yo tengo muchas hermanas. Y tengo muchos hermanos. Y me acerco a muchas personas. O sea, yo no soy alguien que confíe fácilmente. Yo soy. Pero yo cuando confío en alguien, me entrego profundamente. Y soy así, ¿no? Y también soy una persona que sabe ser recíproca a la confianza. No es algo que me cueste trabajo. Y yo por la gente que me demuestra que me quiere, hago y demuestro que la quiere de la forma en la que a mí me necesite. Y siempre, siempre, y no porque estén grabando, voy a estar para ti. Siempre, siempre, lo sé. Siempre. Y para mi loto. Eso. Eso. Nadie se meta con mi loto. Por supuesto que sí. Ya, ¿ya qué digo? Ya lloré. Ya, o sea. Bueno. Este, porque tú eres una persona que te has dedicado a, para allá quería ir. Ahorita que hablas de esto, hacerte cargo, hacerte cargo de las, yo siempre me acuerdo, siempre he pensado en ti como una hija única. Siempre. Porque claro, yo ya te conocí como una hija única. Sí. Y tú haciéndote responsable de ese ser hija única, porque toda la carga de atención en tu familia estaba hacia ti. Tu abuelita, que siempre me acuerdo muy bien que, ay, nunca olvidaré una frase que me decías. Cuando tenías un novio, de una boda que se canceló, de un vestido de novia que yo te regalé. Esa es una historia, canista. Victoria. Esto vamos a explicar. A ver. Mónica Castañeda tenía un novio con el que se iba a casar. Del verbo ya no se hizo. Y entonces, Mónica Castañeda decide que se va a casar y yo le dije, oye, yo tengo un vestido de novia preciosísimo. Porque la verdad era preciosísimo. De tu segunda boda. No, de mi primera boda. De mi primera boda. Y dije, a mí la verdad me da mucho coraje porque un vestido tan bonito, tan caro, que se quede ahí. Con el tejuelo. Con el tejuelo, brillos. Le dije, no. Y además, y yo todavía te decía, porque además es cierto, yo todavía te decía, fue, es un vestido que es muy bendecido. Porque yo, porque, pues, porque soy como la novia fugitiva, ¿verdad? Pero la verdad es que el novio no tuvo la culpa. Y, y era muy, yo te decía, es un vestido muy bendecido porque fue una relación muy linda y tal. Y no gastes en tonterías de vestidos. Tú gástatelo en un viaje. Ahorra tu lana. Te doy el, te regalo el vestido. Y ahí va el vestido. Y que se cancela la boda. Bueno, el vestido era bendecido, la boda, ¿no? Es una de las decisiones más difíciles que, que has tenido que tomar. Sí. De cancelar la boda o de casarte. Es que son dos decisiones. No, 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 cancelarla. Pero te voy a decir, la enorme lección fue que no, cuando me dieron el anillo de compromiso. Porque eso es lo que yo le digo siempre a mí, pues, ya mi entorno ya es distinto. Pero cuando te dan el anillo de compromiso, entonces todo es, ay, ay, ¿sabes? Entonces, ese momento no piensas nada. ¿Estás de acuerdo, mi garcía? Tú te han dado tres. Sí. Sí. O sea, de paso, uno de los cuales era una herencia para mí. O sea, ya no me están gustando estas entrevistas donde me dieron a balconear a mí, o sea. Pero si nos balconeo, pues, si todo el mundo lo sabe. ¿No? ¿O no? Bueno, los de aquí lo cortan. Entonces, yo creo que esa era parte, eso fue lo más fácil, porque era una ilusión, porque, pues, sí, estaba enamorada, porque... ¿Y qué te desenamoró? O sea, ¿qué pasó ahí? Porque también fue muy repentino. De la noche a la mañana fue, ya no va a haber boda. Pero te voy a decir algo, de la noche a la mañana, y eso es algo que yo no hablaba con la gente. No, es que tú no hablas de tu vida con nadie. Contigo sí. Bueno, conmigo sí, pero eres muy discreta. Sí, sí, soy una persona discreta. Tienes siempre un perfil muy bajo con todo lo que tiene que ver con tu... Contrario a otros compañeros que tienes, ¿verdad? Que les encanta. Bueno. Compañeras y compañeros. Bueno, pero yo soy un... Pero por eso estoy aquí contigo, sí puedo ser. Y porque confío plenamente en ti, confío plenamente en la producción, en la edición, y porque el editor es mi amigo y lo corta donde yo no voy a querer. Porque ahí voy a estar yo. Porque yo voy a cortar. Oye, yo, pero yo entonces... Pero, entonces, te voy a decir algo. Había algo en mí que... Que decían no lo hagas. No, no decían no. Decía algo no está bien. Porque el caballero en cuestión, cuyo nombre no voy a decir por respeto porque él ya hizo su vida, este, yo de pronto decía, ay, es que hoy vamos a ir a escoger los cojines para la casa. Ah, pero es que yo trabajo, entonces tú ve y no sé qué. Entonces yo al principio decía, ah, ok, no pasa nada. Entonces yo salía de trabajar contigo y entonces me iba al centro comercial o lo que fuera y veía los cojines. Y entonces yo decía, ay, puede ser este, este, este. Y entonces le decía, vi uno rojo, uno azul, uno morado. Como cuál crees que te guste. El que tú quieras. Entonces yo al principio decía, ay, qué padre. Pero ya después, Monique, cuando estás planeando una boda que es de dos. ¿Por qué tengo yo que tomar todas las decisiones? Yo decía. Y ese sí es un termómetro, es una advertencia. ¿Sabes? Entonces lo que empezó a ser un foco rojo, me acuerdo que lo platicé con Erika que está aquí y no me dejará mentir. Yo le decía, es que hay cosas, hay algo que está pasando que yo no sé. Y Eriquita, quien es un sol. Entonces Plano decía, no te preocupes, son los nervios de la boda. Él te quiere mucho y va a estar ahí cuando tú lo necesites. Y de pronto era, sí la boda, Monique, pero era, yo me iba a casar en noviembre, el 11 de noviembre. De acuerdo, perfecto. Y era finales de octubre y yo no sabía dónde me iba a ir de luna de miel. Porque entre que yo no dejaba de trabajar, el sujeto en cuestión seguía trabajando, pero, o sea, decías. Porque además se dedicaban a lo mismo. Casi a lo mismo, ¿no? Entonces, de pronto decía yo, algo pasa, porque yo sí tengo la presión, pero él está así como... Pues, porque es que tú no te ves de afuera, Casta. ¿Qué no te das cuenta que tú todo lo produces, todo lo haces, todo lo organizas, todo lo controlas? Entonces, ¿cómo quieres que alguien se vaya de acá? No, 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 no sé, eso también lo dice mi terapeuta. No, pues es que pobre, me van a decir no, le digo que no y así me va. No, 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 pero una cosa es decir que no. No, te entiendo perfecto. O sea, te entiendo perfecto. ¿Estás de acuerdo? Exactamente. Porque, meh, pero si achu, si por eso somos amigas. Exacto. Bueno, te entiendo muy bien, pero también, este, pues de repente los hombres con mujeres así se acomodan, ¿eh? Pues yo no sé si se acomodó o no, o, ay, perdón, voy a decir, o se acobardó. No lo sé, pero lo cierto es que te voy a decir a mí que me frustraba muchísimo, que no me decía las cosas. Ah, pero eso es propio de su género. Ah, pues, entonces, justamente, ¿no? Los hombres no hacen. Entonces llega un momento donde mi entorno, Erika, en su momento me decía, no, 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 la familia. Y tú nunca te sentaste y le dijiste, a ver, ¿qué está pasando en esta relación? No, eso sí, no. Pero sí me senté y le dije, no estoy cómoda con que, este, no me ayudes. Y habíamos hecho un acuerdo y tú no me vas a dejar mentir, que bueno, porque yo te dije, Garza, necesito organizar mi boda, te pido el favor que no me mandes de viaje. Y había sido un acuerdo. Y a una parte que no fui yo que la violó. ¿Él? Sí. Entonces, de pronto un día llega y me dice, es que me voy a ir de viaje. Entonces yo dije, ah, ¿cómo? Entonces se sube al avión y le dije, necesito, no, antes de que se suba al avión un día antes, yo le dije, necesito que tú mañana, antes de subirte al avión, me hables y me digas si te quieres casar conmigo. Si tú no te quieres casar y no quieres tener la fiesta, a mí no me importa, yo cancelo la fiesta. Pero yo lo único que quiero saber es que te quieres casar conmigo, con Mónica Castañeda. ¿No? No, no, fiesta, no, no, no. ¿Y qué pasó? Ay, no me ha hablado. Sí, porque, ¿es en serio? Es en serio. Se fue. Sí, porque les quiero decir que de esta historia han pasado 20 años. Sí, 20 años. 20 años. 20 años. Y hasta ahorita no te he hablado. No, bueno, después hablamos. Pero, te voy a decir, él se fue. Y yo sabía a qué hora salía vuelo, yo sabía a dónde iba. O sea, sabía... Y estabas con el teléfono así, esperando. Con el teléfono así. Y entonces, claro, ¿tú crees que yo le iba a decir algo a mi mamá, perdón? Por supuesto que no. Entonces, yo tuve que salir corriendo de mi casa para refugiarme en mis amistades, en mis amigos, específicamente de la oficina, y decirles, la estoy pasando muy mal. Necesito salirme, necesito pensar, necesito no sé qué, necesito esto, necesito lo otro. Pero lo que más hiciste, y es que lo que creo que siempre haces, es llenarte de trabajo. O sea, lo primero que hiciste, o sea, ¿tú nunca dejaste de trabajar? No. Inmediatamente, la primera cobertura, vámonos, mándame yo, fum. O sea, no te has dado permiso de sufrir. Nunca. ¿Te das cuenta? Sí, cuando voy a una cobertura. Cuando te quedas sola y duermes dos horas en la noche al día siguiente a darle otra vez. Porque además, has estado en el área de espectáculos, has estado en el área de noticias, cubriendo esos espectáculos, pero trabajar para un noticiero, tú sabes perfectamente que tiene un rigor muy distinto. Sí. Y una demanda de tiempo. Sí. También muy, muy importante. Y tú pareces ser que lo único que sabes hacer es buscar más trabajo. No, pero no busco más trabajo. El trabajo, bueno, no le digo que no hay trabajo. Entiendo perfecto tu pasión por lo que haces, que por eso lo haces excepcionalmente, pero a veces pareciera, y lo digo por ti, lo digo por mí, y lo digo por todos los que nos dedicamos a esto, que evadimos de esta forma la vida, ¿sabes? La responsabilidad de hacer algo donde el centro de atención seas tú y no el distraer la atención de ti y ponérselo algo más con tal de no voltear a ver. Eso lo he entendido al día de hoy. A raíz de la pandemia, ¿no? A raíz de que viene este parón de que no hay nada, es esto de, ok, no hay nada, estoy conmigo, y viene también otro rompimiento de una relación de mi vida que yo pensé que estaba bien y que no estaba bien. Entonces, cuando me doy cuenta que no hay trabajo, o sea, no hago el mismo trabajo diario y llego a mi casa y confronto el estar conmigo, el dedicarme a hacer mi comida, el, este, o sea, los, lavar, limpiar, lo que sea, es empezar a estar conmigo, ¿no? Bueno, es una terapia distinta, es estar conmigo, siempre con mi familia, pero disfrutar del estar conmigo. Es mi espacio y tengo que... El nido de la casta, no solo el nido de la garza, el nido de la casta, ¿sabes? Y últimamente he aprendido a decir que no. ¿No? Nunca es tarde. Sí, exactamente, nunca es tarde. Entonces, de pronto cuando... ¿A qué has dicho que no últimamente? Últimamente que he dicho que no, el otro día que me dijeron, hay que ir a tal obra de teatro y dije, no, no, no tengo ganas todavía de ir con gente, no tengo ganas, no me gusta tal cosa, no tengo ganas de esto, quiero llegar a mi casa... Porque te refieres a un rompimiento reciente. Sí, claro, me refiero a un rompimiento de hace casi dos años, este, entonces, el parón del mundo nos obligó a nosotros a parar de alguna forma. En un sentido donde nunca habíamos parado, que también fue que nuestro trabajo toma un eje distinto, ¿no? Y entonces fue como empezar a empujar la rueda hacia el otro lado y empezar de nuevo de una manera diferente. O sea, ¿tú enfrentas la pandemia enfrentando el rompimiento junto con un rompimiento de una relación? Sí. O sea, yo me vuelvo una pareja COVID, ¿no? ¡Ay, tú! ¡Claro! Me vuelvo una pareja. ¡A tomen nota! Me vuelvo una pareja. Hay que apuñar eso, pareja, que es que hay niños, es que hay niños COVID, hay parejas COVID, tienes toda la razón. Yo me vuelvo una pareja COVID. Yo también me divertí mucho durante el COVID, pero no me alcanzó para ser pareja, pero bueno. Yo me desparejé de COVID, bueno, me desparejé en COVID, entonces soy una pareja COVID, pero lo que nunca había ocurrido en este sube y baja ocurrió porque no estaba la misma presión del trabajo. Entonces, literal, la vida te pone de frente al espejo y a empezar a enfrentar tus miedos, tu dolor, el rompimiento, tu reconstrucción, cómo lo reconstruyo, cómo me reconstruyo, cómo reconstruyo mi espacio. Entonces, empecé por ahí, por el espacio físico, ¿sabes? Entonces, eran los fines de semana donde movía a lo mejor un libro y luego me sentaba y decía, no, porque además soy muy mala para estos asuntos, como tú eres muy buena, pero yo soy muy mala. Entonces, me sentaba y yo decía, no, a ver. Y entonces, así transcurrían mis fines de semana o mis días, porque aparte no veía a mi mamá, no veía a mi papá, ¿no? Entonces, yo salía, pero toda la semana salía a trabajar. Entonces, me daba miedo el COVID y entonces el fin de semana me replegaba. Y me quedaba en mi casa. Y entonces, sí veía la tele, pero disfruté el silencio, disfruté los libros, disfruté a mi perra enormemente. Y disfruté esta parte de decir, quiero estudiar italiano, quiero, ¿para dónde voy a empezar a ir? ¿Qué voy a hacer? Ok, esta parte se rompió y entonces empezó una parte en donde me di cuenta que no, que no debo confiar en el otro, sino en mí misma. O sea, yo lo que entendí con mi último rompimiento es que yo no, por mucho que yo ame a una persona, yo no puedo, y no es que no confíe en esa persona, ¿no? O sea, yo no puedo confiarle. Sí, no quieres depender de que tu futuro sea 100% a partir de una situación con alguien. No quiero que el control de mi volante esté compartido. Y no porque no lo pueda compartir, sino porque yo en algún momento pensé que iba con alguien en una dirección. Y de pronto la vida me demostró que no. Entonces, la verdad es que no quiero que me vuelva a pasar. No quiero que, si la vida me sorprende con una persona que se sume, no quiero que la vida me sorprende cuando me lo reste. Expectativas. Entonces, a lo mejor lo que acabas de aprender es a no ponerle expectativas a nada. Porque además parte, hay alguien que me dijo, esperas demasiado de la gente. No, yo no creo que tú seas alguien que espera demasiado. Y te digo algo, fue algo que me dolió muchísimo. Me dolió porque yo a esa persona le dije, a ver, espérame tantito. Claro, si yo soy, si yo te doy un vaso de agua, no estoy esperando que, 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 ay, gracias, que barba. No, pero sí espero gracias o buenos días, buenas tardes. Claro que espero algo. Claro que sí lo espero. Y no es porque te dé un regalo y espere que me des otro. Pero esto es un asunto, así es la vida, ¿no? O sea, hay que ser generosos, hay que ser compasivos, hay que ser empáticos, porque eso va a regresar. Así es. Entonces, cuando a mí me dijeron eso, yo dije, ok, en parte puede tener razón. No voy a dejar de ser quien soy, pero en parte puede tener razón. Entonces, yo no quiero que si la vida me resta, lo que me tenga que restar de aquí en adelante, a mí me duela tanto. Sí, porque pusiste, depositaste demasiado. Puse demasiado esperanza y expectativas. Expectativa en algo que, que no es responsabilidad de nadie, ¿no? Porque la vida, la vida solos y la vida acompañados no depende de nosotros, mi garza. Sí, sin duda. ¿No? Entonces, yo prefiero pensar que a lo mejor si llega alguien, yo ya tengo, así, en una cajita tan bonita como la tuya que tienes aquí, ya eché todo lo que tenía que echar y cuando yo necesite esa caja, mi caja va a estar intacta con todo lo que yo necesito en esa caja. Como la mochila que tengo para los sismos. Exacto. A mí no me agarran de prevenida. Es que es una mochila para sismos. ¿Sabes? Entonces, a mí sale el sismo y yo ya tengo maleta con copia de pasaporte. Sí, porque vaya que un rompimiento es su sismo, ¿eh? Ah, bueno. Ah, bueno. ¿Qué me dices? Vaya, que un rompimiento es su sismo. Bueno, entonces, y de muchos, de muchos grados. Sí, sí, sí. ¿No? Y de pronto cuando tú sientes que ya pasó, chíngala y vienen las réplicas. Puta madre. Entonces, no quiere decir que no confíe, pero lo cierto es que prefiero confiar primero en mí, para después tener la fuerza de confiar en alguien más. Y que si esa persona de pronto me dice, ¿sabes qué? No pasa nada. Ah, órale, no pasa nada. Tan, tan. Pero yo ya sé para dónde quiero ir. ¿Qué cambios ocurrieron en tu vida laboral y personal a partir de que tú te sentaste como conductora en la sala de ventaneando? Personalmente, yo pensé que nada. Porque es con la gente que he convivido los últimos 20 años de mi vida. No, pero perdóname el impacto que tiene un programa como ventaneador. Sí, y tú fuiste una de las personas que me lo dijo. Como ventaneando, no es en Chilamesta. No, no, de ninguna forma. Todavía sigo aprendiendo en el... O sea, me cuesta todavía trabajo entender ciertas partes de la dinámica del... ¿Qué tú conoces? Las faltas. Profesionalmente ha sido una enorme lección. Porque estar sentada ahí todos los días, no solo es estar con la gente que quieres, sino darte cuenta que hay cámaras enfrente de ti. Y entonces hay un momento donde la dinámica te lleva a olvidarte que hay una cámara y que hay millones detrás de todo eso. Y entonces, de entrada es un compromiso y una responsabilidad enorme. Tú me conoces y tú sabes que yo no llego, cosa que de pronto a la gente le molesta. Y yo entiendo y respeto que les moleste, pero yo no puedo ser una persona que no revise su información. Entonces, yo en eso, así es mi formación. Pero hacia donde iba mi pregunta es porque cuando tú te sientas ahí también llegas a una suplencia. Sí. Que te genera un chorro de reacciones a favor y en contra. Y en medio de ya las redes sociales activas. Es que yo he insistido mucho en varias de las conversaciones que he tenido aquí, en el antes y después de las redes sociales, porque como personajes o entes de los medios de comunicación, sí hizo una diferencia muy radical. O sea, yo veo, por ejemplo, los chavos hoy, los periodistas más jóvenes, en todo, en radio, en televisión, ya entraron al medio con las redes sociales, ya se enfrentan a los internautas de otra manera. A nosotros nos tocó otra cosa y nos tocó esa mutación. Cuando tú llegas aventaneando, pues llegas a una suplencia de una salida estridente, que fue la de Atala Sarmiento, y te toca, o sea, te dicen, tú te vas a sentar en esa silla. Y esa silla representaba muchas cosas, que también era el cariño que tú tenías por Atala, el respeto que le tenías como periodista de espectáculos, la misma situación que llevó al desenlace que ocurrió ahí, y que mucha gente también a través de las redes sociales desembocó en ataques para ti. ¿Cómo lo viviste? Y que sigue desembocando. La verdad, sí, sí ha sido una época compleja, y sí ha sido una época de crecimiento, y ha sido un crecimiento personal. Yo entendí, de entrada a mí, todo esto ocurre cuando yo estoy fuera de México, yo estaba en Turquía. Cuando regreso, la producción está volteada de cabeza, literal, porque había pasado todo esto, ¿no? Entonces, nosotros en Turquía, pues, estábamos trabajando y no nos enterábamos de lo que sucedía aquí. Y de entrada, yo veía a la producción, a Pati la veía, Pati es una persona muy fuerte y tú la conoces, ¿no? Y tú veías a la señora Chapoy preocupada, veías a Iyare preocupada, ya con Iyare se preocupa, ya la cosa se... No, no, ya, 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 estamos en llamas, ¿no? Y entonces, de pronto me llega un mensaje de Atala, quien se despide de mí y a mí me toma por sorpresa... ¿Un mensaje de texto? De texto, un mensaje de texto. Porque el día que yo me voy hacia el aeropuerto a Turquía, oigo a René Franco cuando empieza a desatar que Atala se había ido a Televisa, no sé qué, y yo iba del canal a mi casa por mi maleta, y yo dije, ¿cómo? Entonces, no me dio tiempo de hablar con nadie, llegamos al aeropuerto, nos subimos, bla, bla, bla. Regresamos y ya estaba todo este caos. Entonces, cuando a mí, Pati, y la producción me dice que yo me voy a quedar, pues yo estaba haciendo lo mío. Entiendo perfectamente que la gente pueda tener cariño por Pedro, por Daniel, por todo el mundo. Y yo, Moni, yo no estoy ahí de manera gratuita. Si a mí la señora Chapoy me concedió la responsabilidad y el honor de estar sentada ahí, si Iyare y Rosario confían en mí, yo soy recíproca a esa confianza y soy leal a esa confianza. Y las redes sociales podrán decir muchas cosas y aprendí a defenderme y aprendí a ignorarlas. Y respeto lo que la gente opine. No quiero decir que no me importe, pero a mí, o sea, ahora, que si me pongo esto, que si me pongo el otro, oye, yo no voy a su clóset y digo lo que se tienen que poner y no. O sea, por Dios santo. O sea, a ver, hay una persona de quien respeto su trabajo y si algo no me gusta, le digo, oye, querida, no me gustó. Pero ¿sabes qué? De pronto, cuando me dice, es que mira, yo creo que, ¿sabes qué? A lo mejor, aunque yo no esté convencida el 100%, respeto su trabajo. Y si yo no le doy ese respaldo a su trabajo, ella se va a sentir en desconfianza, ella se va a sentir fuera de lugar. Y si yo no soy honesta con ella, y cuando ella ve que critican las cosas, yo sé que ella se siente mal. Y yo le digo, no te preocupes, hoy fuiste un éxito, ¿no? ¿Sabes? Porque yo no me fijo en esas cosas y me preocupa mucho porque de pronto dices, ah, qué chingón que se fijan en que si traía tal ropa o no tal ropa, que si la blusa se parecía, que si a Tala, que si yo critiqué a Tala, que si no. ¿Por qué el haber criticado a Tala les pegó tanto? ¿Por qué? ¿Por qué no reconocen que a Tala en su momento, yo te voy a decir algo, yo jamás me imaginé que a Tala no fuera a saludar a Daniel. A Tala era mi compañera, pero a Tala era amiga de Daniel. Y el hecho de que yo haya recreado, quizás sí fuera de lugar, porque a lo mejor lastimó a Tala y yo lo lamento profundamente porque a partir de ahí se rompió una relación. Y respeto por qué se haya roto, pero también no me sentí cómoda con la forma en la que pasó y nos hizo sentir. Y con la forma en la que yo vi a Daniel Bisoño, a quien tú conoces muy bien. Y tú sabes que Daniel, por sus amigos, Garza, se corta esta mano y también esta. Cuando yo vi la cara de Daniel en el Auditorio Nacional después de ese momento, yo me sentí muy mal por Daniel, muy mal, porque Daniel no se merecía que no le dijeran ni siquiera un buenas noches, porque era su amigo y porque la amistad, creo yo, estaba por encima de lo que ha pasado con la producción y con el mismo Daniel como compañero. Y porque tú conoces a Daniel, de mí ha dicho, de ti ha dicho, de todos dice. Y si yo me molesto con Daniel, pues entonces lo confronto y le digo, ¿no? No le sigo el juego, porque ahorita sí es muy fácil, y sí, y me llevo contigo. Y cuando ya no me gusta, entonces ahí sí me estás ofendiendo, no, mamacita, discúlpame, pero no. Entonces yo, a lo mejor de manera inadecuada, hice una, no arremedo, recreé la situación. Y eso me hizo que la gente se volviera en mi contra con más fuerza. Pero no me arrepiento, porque yo vi, yo vi como Daniel Bisoño se descompuso. Se descolocó. Y como a Daniel Bisoño le importó lo que sucedió ahí. Y a mí me dolió Daniel Bisoño, mi amigo, más allá de mi compañero. Entonces quizá me equivoqué. Y quizá en el momento que sea, si yo vuelvo a ver a Tala, le ofreceron una disculpa, quizá la vida nos dio la posibilidad en el aniversario donde tú estabas de volver a hablarnos. Ella fue muy gentil, muy educada, como siempre lo ha sido. He visto a su mamá, he visto a Rafa. Para mí no es, no ha pasado nada. Para mí es, a Tala sí, yo hice quizá algo que te incomodó. Lo lamento. Pero también tú hiciste algo que a mí me incomodó y que a mí me dolió. Claro. Entonces es de ida y vuelta, mi garza. Así es. Y yo no soy más o menos por la silla donde me siento. Yo soy la misma persona porque eso me ha enseñado mi familia, eso me enseñó mi abuelo. Y porque esa silla es la misma y tiene el mismo respeto que este sillón, el de tu casa, el de la casa de donde me inviten. Y yo tengo, o sea, yo no me siento una persona diferente. Sí es cierto que la gente te ve diferente y no sé, o sea, mis marchantes del mercado me ayudan y yo siempre voy a agradecer eso. Porque a lo mejor sí es un plus en un sentido que yo le hablo de las frutas y le digo, es que estoy trabajando, no sea malo, me lleva tres kilos. Es que ustedes tienen que saber que para Mónica Castañeda el súper es lo más importante después del trabajo en su vida. O sea, Mónica Castañeda es garnacherer, rima, pero le encanta comer. Yo no sé cómo le es para ser tan flaca comiendo todo lo que come. Yo tampoco. Y te voy a decir, mi agenda telefónica no tendrá de hombres. Pero pregúntame el del taquito de la moto, la señora de las quecas, el señor del pescado, el de, ¿cómo se llama? El donde venden el jamón, el queso, el de las tostadas, la salchichonería, la salchichonería, todos ellos. ¿Alguna vez has pensado en parar? ¿Alguna vez has pensado en, ya no me quiero dedicar a esto? A veces el estrés nos rebasa. Sí. Y hay puntos, ¿no? Hay como puntos de quiebre donde dices, ahora sí me quiero ir a poner atrás del mostrador de una farmacia, ya no me quiero dedicar a esto. ¿Te ha pasado? Sí, sí me ha pasado. O sea, me ha pasado en el sentido de que de pronto digo, ¿qué pasaría si me fuera a otro lado para hacer otra cosa totalmente diferente? Tengo un amigo que puso un hotel en Cipolite y me fui un tiempo de vacaciones cuando la pandemia, pero él estaba pintando el hotel y reconstruyéndolo, entonces no había huéspedes. Entonces yo llegué a ayudarle a pintar, a lavar platos, a ordenar el bar, a como echar a andar el hotel. Y yo dije, ay, sí está padre, ¿no? Pero ya como que al tercer día dije, ok. ¿Y luego? ¿Y qué más? Entonces le dije, ok, tenemos que prender la tele para ver qué está pasando. ¿En el mundo? ¿Qué está sucediendo? Entonces, no. O sea, fueron esos dos días y al tercero ya no. O sea, y cuando pasé, pues, me quiero ir, como he visto a muchas personas irse contentas, ¿no? cuando tenga que pasar, quiero tener la posibilidad, si me preocupa, pues estamos en un país donde las cuestiones económicas te deben de preocupar, ¿no? Entonces, quiero tener la posibilidad de tener mucha fuerza para seguir haciendo lo que me gusta, desde, a lo mejor desde otra trinchera, o a lo mejor ya en ese momento pensar en otra cosa. me encantaría, por ejemplo, te voy a decir si que hice, esto nadie lo sabe. Me hice amiga por Instagram, tú sabes que a mí la fotografía me gusta mucho. y me hice, no amiga, pues no sé cómo decirlo, bueno, yo siento que es mi amiga, es una fotógrafa en National Geographic. ¡Ay, qué maravilla! Entonces, ella toma fotografías de animales, entonces un día le dije, oye, y si yo quisiese, si se pudiese ir contigo, así como a un entrenamiento para aprender a tomar fotografías de animales, ¿puedo ir? Y me dijo, sí, con todo gusto, voy a preguntar. Y entonces yo dije, ¡zas! Y si me dice que sí, dije, no, pues ya, ¿no? Sí, me voy. O sea, hablo con la Chapoy. La vida te habla, siempre te lo he dicho. La vida te habla. Hablo con la Chapoy y le digo, voy, regreso, ¿no? A ver, no sé, o sea, voy. ¿Qué pasó? Pues que no le dieron permiso. Entonces aquí sigo. Entonces, ella, muy abable, me dijo, pero el día que yo en algún momento tú quieras alcanzarme en un viaje que sea personal, te enseño. Entonces le dije, va, ¿no? Entonces, no sé, a lo mejor un día me escribe. Sí, porque además los animales son otra de las cosas que te interesan, por las que te, no nada más te preocupas, te ocupas. Sí. Yo la verdad es que si no te viera de reportera, te vería de activista, en favor de los animales, de los derechos de los animales, de la dignidad de la vida de los animales. Y, y bueno, pero creo que lo importante es, te, te veo en un momento de una gran plenitud. Sí. Así te siento. Sí, estoy muy contenta con lo que está pasando y, y entendiendo que las cosas que te pone la vida, ¿no? son para, son para, pues para empezar a construir lo que sigue hacia el otro día. Entonces, no es que no me preocupe lo que va a pasar mañana, pero ya trato de preocuparme menos, ¿no? O sea, si, por ejemplo, ahorita pasó algo en la oficina que me hizo retrasarme para venir contigo, pero hubo un momento que dije hasta aquí, porque yo voy con la garza y ya no voy a hacer nada más. Entonces, hoy es esto, este, otros días ha sido, hace poco fue, ah, pues el viaje que tú te fuiste y que yo dije, no, es el cumpleaños de mi mamá, me quedo con mi mamá. Entonces, he ido encontrando un, no sé, no, no me gusta la palabra balance. He ido encontrando el reto. Equilibrio. Equilibrio, ¿no? Entre las cosas que me apasionan. No, ya sigo encontrando la forma de aprender a ponerte límites a ti misma. Que tampoco es fácil. Creo que ese es el reto más difícil. Sí. ¿No? Sí, mi garza. 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 Te quiero. Te quiero más. Qué bueno que no pusiste mezcal. ¿Quieres? No. Te sigo. Hasta la próxima. No, ¿cómo hasta la próxima? Ahora tenemos que tener otra parte. Nada más tengo una duda. ¿Estás enamorada? Sí. Sí, está enamorada. Me hablas al santeo. Porque les voy a decir algo. Ella se quiere ir a cenar, pero yo no sé si solo hago acompañada. Sola no puedes ir a cenar. No, sola nunca voy a cenar. Bueno, podría ir, pero... Sí sé que no es... Ay, iba a decir... ¿Se puede decir Chairo aquí? Sí. Ah, aquí se puede decir lo que quieras. bueno, Chairo no es... Todos tenemos una parte Chaira y una parte... Tú no. Tú no. No. En la negativa, la respuesta está la respuesta. Gracias. Estoy más cerca cada vez. Gracias, me basta. Te quiero. Te quiero.